Hola mis amores, espero que estén super bien, al igual que yo en el día de hoy les voy a estar haciendo un video distinto y es que les voy a estar enseñando una receta que a mi me encanta, que es super fácil, te lo puedes comer de almuerzo o de cena y realmente es como que menos de media hora, así que es buena para ese tipo de cosas, o sea para el tipo de personas que no les gusta complicarse la cocina y que les gusta pues comer bien y no tener que estar comiendo todo el tiempo afuera así que sí, voy a estar haciendo espaguetis con carne bolida, espero que les guste, esta es la manera en la que yo lo hago me encantaría escuchar sus opiniones y sus recetas en la parte de abajo y si usted quiere que yo haga alguna receta específica o alimentos que yo como, que son fáciles de hacer porque yo no hago nada muy complicado pues me lo comenten en la parte de abajo, yo con mucho gusto lo hago así que nada, sin más preámbulos vamos a la receta de hoy primero les voy a estar mostrando lo que voy a estar utilizando, los ingredientes y todo lo que necesito lo primero es carne molida, usualmente yo estoy comprando últimamente de turkey, de pavo pero esta la compré en Stop and Shop y guess what, 15 centavos, la marcaron mal así que se podrán imaginar que compramos un par de estas así que sí, carne molida a tu gusto esto es, este, how much is it, no sé pero yo solamente voy a usar la mitad, ok, la mitad, da para dos personas entonces las especias que me gustan que son estas, onion powder orégano, sazón, que siempre uso un cubito de carne también voy a estar utilizando ajo ajo, que me encanta utilizarlo en todo y por supuesto, salsa esta es de mushroom pero yo le cambio a veces, compro de otra el espagueti, que en este caso es de orgánico y si, vamos a ver que tal ahora, tengo esta ollita a mitad de agua y a fuego mediano le voy a echar sal para poner la pasta, yo la hago a ojo honestamente si está bien, como media cucharadita estoy echando como la mitad más o menos la mitad voy a echar la mitad y... si, voy a seguir voy a dejar que se hierva y que se consuma ahora tengo el chártel con un poquito más bien, esto es como dos cucharaditas de aceite y voy a echar la mitad de ajo entonces voy a esperar como que se haga ahí mismito y cuando esté como que haciendo burbujitas yo soy bien mal explicando este pues entonces le echo la mitad de la carne y todas las especias ahora voy a echar la mitad de mi carne molida ahora que tengo eso voy a echarle las especias el el onion powder me gusta hacerlo aquí yo no me complico la vida y le echo como una cucharadita de todo el orégano el orégano con media cucharadita de orégano yo lo hago todo a ojo pero más o menos yo sé que estoy echando como que lo que yo quiero el sazón y lo estoy echando completito yo a veces echo la mitad dependiendo porque me di cuenta que no tengo que la cajita de los cubitos en polvo está vacía solo tengo que ir a comprar esto se ve medio raro pero así que yo lo hago yo sé que hay mucha gente que lo hace distinto yo no me complico la vida estoy mezclándolo para que se viene completo y la razón por la cual le echo un poquito de aceite es porque esta carne esta carne no tiene mucha grasa entonces si no le echo nada vas a ver un poquito como que no sé que le falta algo como pueden ver ya la pasta está ahí haciéndose yo la dejo como 10 minutos y si no está hecha la dejo 5 o 10 minutos más dependiendo pero usualmente está como de 10 a 15 minutos tengo la carne casi lista voy a echarle la salsa cada cual lo hace de su manera así lo veo yo ok lo dejo lo dejo de 5 a 10 minutos y después lo mezclo todito y está listo y ready el resultado final yo le echo un poquito de queso parmesano y lo estoy acompañando con una ensalada Caesar para no llenarme de pasta espero que les haya gustado este video mis amores si les gustó denle like y suscríbanse al canal me dejan en la parte de abajo sus peticiones me dejan saber en la parte de abajo que tal si les gusta este tipo de videos y si quieren verlos más besos mis bendiciones suscríbanse para ver más y nos vemos pronto en el próximo video chao